Chachos, aquí está Jaime Gallego Monco, que quiere hacerles una invitación. Amigos, cargangueros, quiero pedirles un favor, agradecimientos para los patrocinadores al señor alcalde, para hacer posible la verdadera gigantona. Pero, les voy a pedir un favor, como no arrancamos desde el cementerio, esperemos que escuchemos un minuto de silencio para aquellos que no están con nosotros. Y ahí arrancamos nuevamente cargangando. Vamos al minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Muchas gracias Segovia e Italia!